Capítulo 122 ¿Estás tratando de matarme? Por fin habían llegado los hombres que esperaba. Los cuatro fornidos hombres estaban de pie detrás de Félix cuando Javier se reunió con él antes. ¿Crees que puedes librarte sólo con pedir perdón? Como mínimo, debes tomar una copa conmigo como compensación por haber chocado conmigo. Sonrió con malicia. En ese caso, brindemos. La mujer no le tenía miedo a una bebida. De hecho, tenía una capacidad sin fondo para el alcohol. Después de servir dos vasos de vino, le ofreció uno de ellos al hombre fornido. Mientras lo hacía, el hombre tocó la mano de Gilda a propósito, haciéndola gritar y dejar caer el vaso. En consecuencia, el vino se derramó sobre él. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a derramar vino sobre mí? En un ataque de rabia, el hombre levantó la mano para intentar golpearla. Jaime se levantó y arrastró a la mujer detrás de él. Con un brillo frío en los ojos, dijo. Le ofrezco mis disculpas en su nombre. Cuando el hombre le dirigió una mirada furtiva a Javier, éste le devolvió una mirada cómplice. Enseguida comprendió que Jaime era el objetivo. ¿Quién crees que eres para disculparte en su nombre? Lo tomó por el cuello y se preparó para arrastrarlo fuera del salón privado. Ya que habían encontrado a quien buscaban, querían arrastrarlo a un lugar apartado y acabar con él. Después de todo, matarlo en público no era una opción. Sin embargo, Jaime sujetó su mano y le dio un ligero pero contundente giro, haciendo que el hombre aflojara su agarre con dolor. Odio que la gente me tome del cuello. Tómate esto como una advertencia, dijo sin titubear. El hombre se enfureció al ver su muñeca enrojecida. Aunque Javier se sorprendió al escuchar las descaradas palabras de Jaime, pensó que eso no haría más que agilizar el momento de su perdición. Niño, ¿tratas de hacerte el héroe? Hagamos esto afuera si tienes las agallas, lo retó. Sin problema, aceptó de buena gana. Cuando Gilda vio que Jaime iba a salir con los hombres, lo detuvo de inmediato. Jaime, no te preocupes, enseguida vuelvo. Se marchó tras sonreírle. Cuando vio a Jaime irse con aquellos hombres, intentó correr tras ellos, pero María la detuvo con rapidez. Gilda, ¿qué intentas hacer? Esos son hombres despiadados. Si Jaime se atrevió a ir con ellos, debe estar seguro de poder vencerlos. Aunque intentaba tranquilizarla, esperaba que lo mataran a golpes en secreto. Al ver cómo se lo llevaban, la sonrisa de Javier se amplió. Luego devolvió su atención a todos los que estaban sorprendidos e hizo un gesto con la mano. Todos, por favor, continúen. Al escuchar sus palabras, todos regresaron a sus asientos y el ambiente se animó de nuevo. Espero que el idiota de Jaime muera a golpes, murmuró Santiago. Con el rostro aún lastimado, estaba lleno de un odio abrumador. El resto del grupo compartía sus sentimientos, ya que a ninguno de ellos le preocupaba en absoluto el bienestar de Jaime. La única que se preocupaba por él era Gilda. Mientras todos se divertían, Jaime siguió a los cuatro hombres hasta la parte trasera del edificio. Con poca gente alrededor, los cuatro hombres le rodearon al mismo tiempo. Al mirarlos, Jaime sonrió. Puedo sentir lo intensa que es su intención asesina. ¿Planean matarme? El hombre al que Jaime le había retorcido la mano antes respondió. Niño, alguien te quiere muerto, así que no nos culpes por hacer nuestro trabajo. En cambio, deberías culpar a tu desafortunado destino. Ahora, haré de esto una muerte rápida para disminuir tu sufrimiento. Justo cuando hablaba, los cuatro sacaron sus dagas y lo miraron con malicia. Ya que moriré pronto, ¿puedes decirme quién te contrató para matarme? Preguntó después de recorrer con la mirada las armas que tenían en sus manos. Amén.